Revelada la siguiente palomera del mes de abril de los 100 años de Disney en Cinemex Así es amigos, como todos sabrán ya se reveló cuál es la palomera de este mes de marzo Y ya es más que obvio y más que claro, incluso Cinemex ya publicó el video del unboxing oficial Y ya se alcanza a ver más a detalle que en la foto que les mostré que apenas se veía de un lado Pero bueno, el chiste es que justo apenas también Grupo Saberín publicó el video de la siguiente palomera de Ratatouille Y como en la vez anterior nos dan un pequeño vistazo de lo que va a ser de la del mes de abril Y efectivamente no es Rayo McQueen Yo no lo entiendo Si yo sé que todos pensábamos que era del famoso carrito de la película de Cars Pero no, por lo que se alcanza a ver es otro tipo de auto Y ahorita les digo por qué Si se dan cuenta los neumáticos son diferentes La altura de la silueta se ve un poquito más grande que como si fuera Rayo McQueen No da muy bien la forma del mencionado auto Así que solo queda una posibilidad Y lo más seguro es que va a ser una palomera de mate Efectivamente el mejor amigo del Rayo McQueen va a ser el protagonista De la siguiente palomera de Cinemex Y es que todo coincide como ya mencioné el tipo de rueditas como que un poco más chicas que las del Rayo El color se ve así medio cafecito y no rojo como las del Rayo Y el tamaño que se alcanza a ver en la silueta se ve más grande como la de mate Y personalmente me gusta más la idea de que sea esta grúa en vez del Rayo McQueen No porque el personaje no me guste o esté feo o algo así Simplemente se me hace que tendrá mejor diseño esta de mate Y el Rayo se me hace un poquito más simple Sería algo muy parecido a esta que se vendió en parques temáticos de Disney No es la de Cinemex la claro Pero para que se den más o menos una idea de como podría ser De que habrían pocas palomitas Creo que sería más diseño Pero mientras esté bonita tenga buena calidad A mi si me va a gustar E insisto la idea de mate se me hace mejor que del Rayo McQueen Y ya no falta mucho para que se venda la de Ratatouille Recuerden que es el 15 y el 16 de marzo en preventa Y el 17 la venta general Y los vasos de Scream Vasos con figura Ya los están vendiendo para que vayan a comprarlos Cuesta $2.95 el combo y $155 cada uno Están muy padres los vasos Si quieren verlos más a detalle Les dejo el video en pantallitas finales Para que le echen un vistazo Y se animen a comprarlos Pero vayan ya porque estos seguramente se van a acabar rápido Y yo aquí perdiendo el tiempo Por el momento eso es todo amigos Así que nos vemos hasta la siguiente Chau 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 ¡Suscríbete al canal!